Buenos días, ¿Cómo están? Un gusto saludarles en este jueves once de mayo del año dos mil diecisiete. Quiero pedirle de favor que tomemos precauciones, hay ya resultado de la medida cautelar de la sala de lo constitucional, un dispositivo de seguridad y todos los ciudadanos sin distinción pueden hacer uso desde este jueves once del carril segregado que era exclusivo para el sistema de transporte del área metropolitana en San Salvador. A ver cómo funciona la cosa, hasta el momento estábamos viendo testimonios de personas que estaban diciendo bueno hasta las seis, quince de la mañana pues todo estaba suscitándose con completa normalidad. Vamos a ver después de la hora pico, en este momento es cuando empieza la hora pico para poder trasladar a la ciudadanía desde el oriente de la ciudad capital hacia el Salvador del mundo, prácticamente hasta ahí estaban llegando la primera línea del transporte, nuevo transporte, nuevo sistema de transporte del área metropolitana en San Salvador. Bien, quiero decirles que hoy vamos a abordar el tema sobre lo que ya se conoce, la situación de las deportaciones, se ha anunciado que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le ha declarado la guerra a grupos criminales de pandillas que están radicados en los Estados Unidos, y bueno, ha prometido combatirlos y a los que pues no se procesen judicialmente allá, los van a deportar a sus países de origen. El Salvador principalmente, ahora las autoridades han reaccionado, ustedes han visto que han hecho una serie de protestas, una serie de propuestas más bien dicho, para poder prepararse ante esta nueva realidad migratoria, lo que se puede hacer si te deportan a una persona que ha cometido un crimen en los Estados Unidos, se puede detener aquí, jurídicamente hemos tratado de entender esta situación y parece ser que la constitución de la república y las leyes secundarias no lo permiten, pero bueno, se afectaría a otro tipo de ciudadanos compatriotas que son deportados por el simple hecho de viajar a aquella nación para buscar una mejor vida, una mejor oportunidad, inclusive hasta huyendo de la violencia y la criminalidad. Hoy vamos a ir entendiendo estas aristas. Por otro lado, ustedes comprenderán que Estados Unidos está exigiendo 16 condiciones a El Salvador para seguir siendo objeto, nuestro país, de la cooperación, y parece ser, parece ser que tampoco está seguro que se renueve el estatus de protección temporal que ha gozado por mucho tiempo, décadas quizás, los salvadoreños en los Estados Unidos. Y la renovación venía siendo segura, muy poco lobby de parte de las autoridades, hoy parece que la historia va a ser diferente. ¿De qué dependerá que se renueve este permiso temporal que reciben los salvadoreños, unos 200 mil salvadoreños más o menos, de los 2 millones que hay de un subregistro que se cree de compatriotas viviendo en los Estados Unidos? Por favor, acompáñenme a esta plática que tendremos esta mañana sobre este tema muy, pero muy particular y de mucho interés, porque desde mi punto de vista no hay un salvadoreño en los Estados Unidos que no tenga, en El Salvador que no tenga un familiar en los Estados Unidos. Así es la realidad nuestra, sobre todo en el oriente del país. Muchas familias del oriente del país dependen también de las remesas familiares. Usted me conoce, yo soy Josué Natán Báquis, en jueves 11 de mayo del año 2017, completamente en vivo, desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bien, son 6 con 35 minutos, vamos a dar la más cordea de las bienvenidas, es un gusto para mí poder recibirle acá en nuestros estudios, a licenciado Reynaldo Albergue, director de la oficina de asesoría inmigratoria SOS Inmigración, amigo también de la producción. Bienvenido, hermano Albergue. Muchas gracias, muchas gracias para mí, placer estar acá con ustedes. Muy bien, también con nosotros esta mañana, César Ríos, el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante, Insami. Bienvenido César, te agradezco mucho el tiempo que has hecho para poder estar con nosotros este día. Gracias Natán, con mucho gusto y saludos Reynaldo. Bueno, vamos a revisar lo último. No, no, no. De ellos es de gravedad. Y bueno, como siempre y para nunca sin falta, para no perder la costumbre, ¿verdad? Son unidades del transporte colectivo las que están involucradas en este percance vial. De acuerdo con las autoridades, uno de los microbuses no respetó la señal del semáforo, lo que provocó la colisión. Sin embargo, ninguno de los conductores involucrados aceptaba en el lugar la responsabilidad del accidente. Pues sí, nadie lo va a aceptar. Pasando IVA, dicen, por la calle, ¿verdad? Según las autoridades, este tipo de accidente suele pasar con frecuencia, pues los automovilistas no esperan el tiempo debido para el cambio de luz en los semáforos, siendo este el detonante para los impactos. Inclusive hay un vehículo, un tercer vehículo que ha sido, que fue afectado en este accidente del tránsito. Y como repito e insisto, vean ustedes, los microbuceros, ya sabemos, si no tienen que contar la historia de los microbuceros, son la gran mayoría de ellos y aunque no les guste a los empresarios que se les diga de esa manera, son cafres al volante. Conducen como bestias. Y si no, ahí están los resultados. Bueno, no todos, pues, pero se les salvará un 1% del total. O andan endrogados, o andan a pichinga, o andan con otro tipo de sustancias. Pero la verdad es que muchos de ellos conducen bajo los efectos de sustancias prohibidas y a veces esto es el resultado. Bueno, vamos a ver cómo acontece esto. Quería nada más agregar el resultado de este accidente, decirles que la mañana está complicada en el carril segregado del CITRAMS y a partir de hoy, según la orden de la Sala de lo Constitucional, pues, podían ya circular o pueden circular, más bien dicho, todos los vehículos sobre ese carril que era de exclusividad para el nuevo sistema de transporte del área metropolitana de San Salvador. Así que tome las precauciones, las previsiones, salga temprano, no espere salir al último, no vaya a ser que se tope con gestionamiento. Gracias. Vamos a saludar más. Esta es la portada del periódico Más en este jueves 11 de mayo del año 2017. Dale que hay paso, que ya hay paso. El carril del CITRAMS está abierto a todos desde hoy, mientras conductores particulares aplauden el gobierno refunfuña por la decisión de la Sala de lo Constitucional, incluso se habló de parar los buses azules para hoy, pero lo descartaron. Sí, ayer hubo una reunión de último momento de los operadores del nuevo sistema de transporte con el gobierno y decidieron continuar con el trabajo, con las operaciones este jueves. Sin embargo, latente está la posibilidad de que paren. Ya no tiene sentido, dicen. Ellos, en realidad, el sistema necesita de un carril de cultivo para poder operar. ¿Qué más trae el Más? Les llevaron mariachis en el cementerio municipal. Las recordaron con música. Sí, eso fue ayer en los cementerios del Día de la Madre. Atropellados en Sonsonate es otra nota. Por favor, apreciemos una vez más la portada. San Salvador, soy Apango, dale que ya hay paso. Bueno, vaya y busque un ejemplar del periódico Más y recuerde que puede encontrar una fotografía y un breve resumen de la entrevista Hablemos Claro en las páginas interiores del periódico Más. Recuerde que es más información contada y en dos patadas. Gracias. Muy bien. Ya estamos de regreso. Vamos a ir entendiendo un poco, Reinaldo, las nuevas realidades migratorias. Se venían advirtiendo y parece ser que el señor Donald Trump no anda amagando. O sea, él es... ¿Cómo lo analizarías tú? Es decir, él está cumpliendo a cabalidad su libreto de todo lo que venía prometiendo. Obviamente, en algunos casos se le ha olvidado que hay separación de poderes y que los tribunales le han detenido algunas órdenes ejecutivas, ¿verdad? Correcto. Pero en realidad el caballero está como bien decidido, bien definido, bien pragmático en lo que quiere hacer. ¿Cómo analizas tú el tema de las nuevas realidades migratorias? Para ir un poco desmenuzando hasta aterrizar en El Salvador, que tenemos muchísimos intereses allá, ¿verdad? Correcto. O sea, de verdad que yo lo decía en la introducción, no hay una familia en El Salvador que no tenga un ser querido trabajando en los Estados Unidos. Yo me atrevería a decir que así es. Reynaldo, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, el presidente Trump lo que está haciendo es tratando de cumplir las promesas de campaña. Acuérdate que con esas promesas de campaña fue que él ganó, que la gente anglosajona salió a votar por él. Sí. Porque le parecieron excelentes. Atractivas, ¿verdad? Correcto. Entonces, está tratando de cumplirla. Aquí donde yo creo que él está fallando un poco, Natán, es que los asesores que él tiene, ¿verdad? Como que lo han o no los ha escuchado bien o lo están guiando de manera equivocada. ¿Por qué? Porque se está dando reveses muy sencillos con las leyes. Por ejemplo, cuando él anunció el que iba a suspender los fondos para las ciudades santuarios, eso él no lo podía hacer porque ya en la asamblea o en el congreso se había aprobado el presupuesto anual y cuando la asamblea aprueba el presupuesto anual, ya iban incluidos los fondos para los estados y él no podía estar encima de eso. Entonces, por eso deciden los jueces, ni siquiera el presidente puede estar encima de la ley. Él tiene que cumplirla. Era algo básico que los asesores tenían que haberle dicho. Mire, eso ya está aprobado. No creo que le podamos revertir. Pero como tú dices, o tiene malos asesores o le vale chonga. O no los esté escuchando, claro. Claro. Entonces, él está comenzando a aprender un poco de política porque si tú ves, con relación a lo del muro, que tampoco fueron los fondos aprobados como lo que él quería que se aprobaran dos semanas atrás, ni su propio partido votó por eso. Si la única victoria que él ha tenido legal ha sido la abilogada del Obamacare. Pero bueno, eso lo dijo en campaña y logró la aritmética en el congreso para poder revertir el Obamacare. Pero ya mucha gente le está entendiendo cuál es la triangulación que él está ocupando. Muchas veces, como el muro, por ejemplo, un tema muy fuerte, muy polémico, lo está ocupando como moneda de canje. ¿Para qué? Para lograr otra cosa. Ok, voy a ceder con el muro, pero apruebenme los Obamacare. Y así más o menos fue la realidad. Correcto. Entonces, sí le está funcionando en algunas ocasiones. Bueno, vos viste que quien le dijo que no se retirara del Tratado de Libre Comercio fue su ministro de Agricultura. ¿De NAFTA? Sí, correcto. De México, Estados Unidos, Canadá. Aquí estás cometiendo un error. No te salgas de eso. ¿Por qué? Porque entonces sí nos va a afectar a las empresas. ¿Verdad? Y nos vamos a pasear en la gente nuestra. Y cuando ya lo hicieron reaccionar, gracias a Dios escuchó, entonces él dijo, ok, ya lo voy a evaluar entonces. Si no me gusta, más adelante me vuelvo a salir. Es decir, pero ya se calmosa, como que ya lo asentaron un poquito y él ya está entendiendo lo que es la política, que es muy difícil de poderle entender. Bueno, pero César, está claro que en sus primeros 100 días de gobierno de Donald Trump el tema migratorio va a ser prioritario. Está buscando ordenar en ese sentido la casa, digámoslo, por decirlo de alguna manera. Y esto ha generado escosorro, confrontación en algunas organizaciones, inclusive en algunos exfuncionales de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues sí, los Estados Unidos, per se, su naturaleza es un partido fundado por inmigrantes. Hay muchísimas familias que están en los Estados Unidos en una condición complicada, pero no le ha importado. De hecho, yo insisto en esto, y no sé qué evaluación haces tú en los 100 días de Donald Trump. Él parece que está claro que debe de ordenar en el tema migratorio, aplicando las leyes que ya existen y ordenando o pidiendo otras. Sí, definitivamente hay una contradicción política interna en Estados Unidos que cada día están saliendo a la luz pública elementos contradictorios entre políticos y políticos. Sin embargo, lo que sí estamos observando, la capacidad de negociación de esta nueva administración del presidente Donald Trump, lo que decía Reinaldo, en función del muro famoso, que todo el mundo reacciona y se queda viendo al muro, sin embargo, por otra parte, están haciendo otro tipo de acciones ejecutivas, como por ejemplo el tema de las deportaciones. No hemos visto deportaciones masivas. En El Salvador lo que estamos viendo es que ha habido un aumento del 13% de la recepción de deportaciones desde Estados Unidos. Nosotros le hemos hecho una solicitud a la dirección de migración que nos afine en esos datos, que no puede ser que solo nos digan un aumento del 13%, queremos saber si ese 13% vinieron de la frontera, pasando la frontera, porque si es así, entonces ya son efectivos los nuevos funcionarios que contrató Donald Trump, que tiene el plan de contratar a 20.000 y ya puso 5.000 en la frontera, entonces eso nos da un mensaje a la población, nos dice, ya cada vez es más difícil pasar la frontera. Entonces hay que segmentar esos datos, ese 13% hay que ver cuántos pasaron de la frontera, cuántos les dieron orden de deportación después de que los nuevos jueces les dijo, ya usted no puede estar aquí, tiene orden de deportación, y cuántos han agarrado en las famosas redadas en la calle. Esa segmentación es muy importante para hacer un análisis, y lo tiene la dirección de migración. Y no está aterrizado, no está actualizado, ¿no? No está segmentado. O sea, te lo han dado, es un total un 13% de incremento, pero no te dicen, estos no alcanzaron a pasar la frontera, estos fueron capturados en el momento de pasar la frontera, ¿cómo tú lo explicas? Claro, solo hubieron 6.500 deportados, ya, en este periodo, de Estados Unidos, y también nos dicen, algo más significativo, algo más que, más geopolítico, el tema de, disminuyen drásticamente las deportaciones de México, ya, en medio de una negociación, en medio de un acuerdo entre el Triángulo Norte y México para negociar con Estados Unidos, pero disminuyen, ya, vamos a ver cómo va eso, hay que ver cómo están los centros de detención en México también, y el respeto a los derechos humanos. Ahora, me pregunto yo, Reinaldo, ¿cuánto, por lo que ha dicho el embajador de los Estados Unidos, cuánto va a privar en el nuevo esquema y la nueva realidad migratoria de los Estados Unidos frente a nuestros ciudadanos que están viviendo allá, el hecho de que El Salvador cumpla con esas 16 medidas que está exigiendo el gobierno de los Estados Unidos para que El Salvador siga siendo objeto de la cooperación? ¿Tú cómo evalúas ese escenario? Acordate que ahorita hay muchos congresistas que están con los ojos puestos acá, como Marco Rubio, por ejemplo. Por el tema Venezuela, ¿verdad? Correcto. Entonces, donde están exigiendo, el Marco Rubio es de los brazos derechos del presidente en la Florida. Es el que está manejando toda la política del presidente en la Florida. Y están puestos los ojos en El Salvador, primero por el voto que dieron en la ONU o el apoyo que le dieron a la OEA. En la OEA, perdón. Correcto, Ana. En la OEA a Venezuela. A Venezuela. Y él dice, ¿cómo es posible que nosotros le estemos dando fondos a un país que este país está en contra nuestra? Porque ellos te tasan como decir, o estás conmigo o estás contra mí. Exacto. O sea, no puedes servirle a dos señores. O estás conmigo o estás contra mí. Y cuando ellos vieron ese voto y vieron ese apoyo, incluso se están hablando de grupos que se están asociando en Nueva York, que están de salvadoreños, que están apoyando a Venezuela. Entonces, como que eso también les está causando. Y todas estas medidas que se están tomando, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque todas estas pueden influenciar a la hora de renovar el TPS. A eso iba, a eso iba. Porque en realidad hay que entender una cosa, Reinaldo y César. El otorgar este estatus de protección temporal para que los salvadoreños, un grupo, bueno, 200 mil más o menos, de salvadoreños puedan trabajar en los Estados Unidos legalmente, es una orden ejecutiva. Correcto. Eso no ha pasado por el Congreso. Ni va a pasar. Ni va a pasar. Esto es nada más, era como un alivio que, refrescame la memoria, desde el gobierno de... Bueno, en el gobierno de Ronald Reagan se da que hay amplia reforma migratoria, ¿verdad? Bush, hijo, es el que comienza a otorgar resultados de algunas desgracias naturales en El Salvador. En el 2001. En el 2001, este estatus de protección temporal. Pero ahí voy, siendo una orden ejecutiva y viendo el escenario geopolítico, ¿crees tú que va a estar complicado ahora más que nunca que el Departamento de Estado decida otorgar o renovar el estatus de protección temporal de los salvadores? Mira, ¿cómo lo ves tú? ¿Realmente así? En frío. En frío, exactamente. Sin darnos paja. Acordate que él, al inicio de su campaña lo dijo, que él iba a revisar todos los programas que tenía con los diferentes países y que iba a depender de la buena o mala relación que él tuviera con esos países para renovárselos o no. No. Hasta ahorita, lo que hemos visto, que el señor canciller ha hecho una excelente, o ha manejado una excelente relación con los Estados Unidos. Pero él, canciller. Pero las acciones del gobierno, ahí es donde las cosas podrían cambiar. Entonces, él va a revisar, así como lo está haciendo con Haití, ahorita. Son 50 mil haitianos. Pues sí, sí, lo que pasa es que eso es lo que han encendido las alarmas. Correcto. Así es que lo que sucede es que hemos comenzado a hablar de que se va a poder complicar un poco, renovar el TPS, César, porque ya están revisando el tema de Haití. ¿Verdad? Claro. Y esa es la mayor amenaza que tenemos ahorita y está a unas tres semanas. De que si niegan lo de Haití, entonces ya hay que poner las barbas en remojo, ¿no? Porque la amenaza está ahí y va a ser muy grave. A ver, acordémonos que son 200 mil salvadoreños, que de acuerdo, haciendo un balance ahí de comparación con los datos del Banco Central de Reserva, llevándolo a 200 mil personas que envían remesas, casi representan el 16% de todo el monto que llega a El Salvador. Si cada uno de los 200 mil envía los 300 dólares que dice el Banco Central, tenemos al fin de mes, son 60 millones de dólares que dejarían de percibir que viene de los tratados del TPS. Sin embargo, nosotros con organizaciones en Estados Unidos hemos estado dándole seguimiento a unas iniciativas individuales que han tenido beneficiarios del TPS, que han iniciado su gestión administrativa ya para poder que les reconozcan su residencia. Y ya hemos tenido un par de compatriotas que les ha ido bien, porque le demuestran en la Corte de que entraron legalmente al país, a Estados Unidos, bajo un acuerdo, pero que ya tienen más de 10 años de estar allá y ya han estado trabajando, ya han estado pagando impuestos y esa podría ser una asesoría oportuna que se le podría brindar a los compatriotas para no ser golpeados. Son 16 condiciones para la ayuda estadounidense, pero yo creería, yo creería, Reinaldo, que va a pesar muchísimo más el escenario geopolítico, ¿verdad? Muchísimo. Acordate que... Más que cualquier otra cosa. ¿Y qué te digo esto? Porque, vaya, ves que ya se aprobó la ayuda para el Triángulo Norte de la Alianza para la Prosperidad, ¿verdad? Correcto. Vaya, pero ahí ya te recortaron 95 millones de dólares. Y la embajadora ha dicho, y va a costar más, y todavía va a costar más, porque si El Salvador no cumple con esas, no 10, ni 12, 16, son 16 clápsulas que debe de cumplir. Y hay unas muy delicadas en esas 16. Vayamos un poco a explorarlas, ¿verdad? Informar a los ciudadanos de los peligros de viajar ilegalmente a la frontera sudeste de los Estados Unidos, combatir el tráfico y trata de personas, fíjate, están dentro de las primeras, enumeradas por la misma embajada de los Estados Unidos. Mejorar la seguridad fronteriza, facilitar el retorno seguro y repatriación y reintegración de los migrantes indocumentados, establecer un ente autónomo que rinda cuentas públicas para supervisar el plan, combatir la corrupción, incluyendo investigar y procesar a funcionarios de gobierno sobre los que pese a una presunción creíble de corrupción, implementar formas políticas... Eso está muy delicado. Sí, sí. Quedémonos en esta. Quedémonos en la 6 y la 7. Implementar reformas políticas y programas para mejorar transparencia, fortalecer las instituciones públicas, incluyendo aumentar la capacidad e independencia del sistema judicial y la Fiscalía General de la República. Pongo esas dos para que vayamos después a las más, digamos, a las que son menos complicadas como es el tema de la migración y, por ejemplo, hay proteger el derecho a los partidos políticos de oposición, periodistas y sindicalistas, aumentar los ingresos del gobierno, incluyendo las aplicaciones de reformas fiscales y fortalecimiento del organismo de aduana, resolver disputas comerciales, incluyendo la confiscación de los bienes inmuebles entre entidades estadounidenses y ese gobierno, entre otras. Pero veamos 6 y 7. Veamos combatir la corrupción, incluyendo investigar y procesar a funcionarios del gobierno sobre los que pese presunción creíble de corrupción, implementar reformas políticas y programas para mejorar transparencia y fortalecer las instituciones públicas, incluyendo aumentar la capacidad e independencia del sistema judicial y la Fiscalía General de la República. Ya. Recordemos que hay un dato a simple vista. En este periodo de gobierno es cuando más han salido a la luz pública temas de corrupción. O sea, la aplicación de nuevas leyes han sido más efectivas, ya, pero... Entonces hay unas percepciones entre que entre más aparecen, más se condenan, ¿no? Y entonces en tiempos anteriores no han aparecido estos casos y ya está. Entonces pueden ser elementos de juicio. A ver, ¿qué es lo que yo te decía? Que hay muchos congresistas atrás de esto. ¿Dónde están señalando y están pidiendo con nombre y apellido? ¿Verdad? Que se investiguen a fulano, sultano, ya le están poniendo nombre y apellido. Y estos congresistas no van a parar hasta que no se... Ahora, ¿qué tanto pesa la opinión de un congresista? Como si, por ejemplo, Marcos Rubio, que con nombre y apellido ha señalado a personas y ha pedido que estas personas, ¿qué pasa? Inclusive ha increpado a funcionarios del pasado gobierno de Barack Obama de que por qué no los sancionaban, ¿verdad? Que por qué no los investigaban, que por qué El Salvador todavía continuaba a pesar de eso. Tú recuerdas un video que anduvo circulando en referencia a este tema. ¿Qué tanto pesa, digo yo? Porque pueden decir, no, esta es una opinión, o al menos así lo interpretaron las autoridades del partido en el gobierno, esta es una opinión muy particular de un congresista como tal. Esto no es el sentir y pensar del gobierno de los Estados Unidos o del Congreso de los Estados Unidos. Pesa igual que lo que pesa aquí, lo que un diputado señale sobre actos de corrupción o lo que sea. O sea, es lo mismo, es un diputado señalando situaciones que él vea normal en el sistema y le está pidiendo, y es una piedra en el zapato para el presidente. ¿Por qué? Porque le está pidiendo que investigue, que investigue, que investigue, que investigue. Y todo el tiempo está con esa situación y el peso que tiene Marco Rubio dentro de su partido de los grandes, acuérdate que corrió como candidato presidencial. ¿Precandidato? El precandidato, correcto. Entonces, no es cualquier persona, pues, incluso está molesto porque se le aprueben los fondos a El Salvador y que se le siga dando ayuda. Porque dice, no puede ser que nosotros estemos dándole dinero de nuestros impuestos a países que no nos están apoyando. O sea, él tiene un argumento bastante fuerte y yo creo que el presidente también, toda esa situación, está girando órdenes todo el tiempo. Y así como es de volátil el presidente, entonces pueden las cosas cambiar de la noche a la mañana. No, y acuérdate que viene un periodo electoral en El Salvador y este tipo de opinión van a generar unos conflictos internos, ¿ya? Y si hay preferencias políticas, si hay preferencias electorales, partidarias, vamos a llegar a... ¿te acuerdas antes cuando en algún momento congresistas en Estados Unidos amenazaban con suspender las remesas familiares de Estados Unidos para El Salvador si no se daban situaciones de preferencia política? Puede ser, viene, hay que prepararse para el momento. Ahora, vaya, vamos a ser, vamos a ser claros, todo análisis que se hace sobre, sobre programas, sobre órdenes ejecutivas, tiene su objetivo muy particular, pero digo, por lo que decía César, es decir, en tres semanas vamos a conocer si el gobierno del presidente Donald Trump le renueva el TPS, por decirlo de esta manera, a Haití. ¿Eso es importante o pudiesen ser otras realidades para El Salvador? El Salvador, si te vas, el trafondo que hay sobre eso, ha pedido que se investigue a los haitianos que hayan cometido delitos o que tengan, o que hayan ocupado fondos del Estado. Él quiere saber números, qué porcentaje de estos que están ahí han ocupado fondos, no pagan impuestos, se han metido en problemas. De eso va a depender la decisión y eso es lo que están investigando ahorita sobre los 50 mil haitianos. Por eso es que... Que tienen el permiso. Correcto, que tienen el permiso. Por eso es que este memorándum interno que se ha dado a conocer dentro de inmigración ha causado alarma de una posible suspensión, porque él dice, no, le voy a seguir renovando un TPS a personas que estén metidas en problemas, que estén delinquiendo, por ejemplo, o que no estén pagando impuestos, o que estén ocupando fondos del Estado. Ocupar fondos del Estado allá es un delito, pues. Entonces, esa es la investigación que ha pedido, lo que se está haciendo en estos momentos. El 22 de mayo se va a conocer esta decisión. Sí, es lo que decía. Lo que decía César, que estamos a un poco día para que se conozca así, si se toma la decisión de renovar el estatus de protección temporal para los haitianos. Y si te veas al caso de El Salvador y comienzan a hacer un análisis parecido, acuérdate que tenemos agrupaciones a las cuales él ha dictaminado como terroristas del Salvador. Entonces, sabemos que somos más los buenos, porque hay muchos salvadoreños muy trabajadores, que se han ganado la posición, incluso cuando van a las esquinas a recoger empleados, que se acostumbran a Estados Unidos, siempre preguntan cuáles son salvadoreños, porque tenemos ese buen récord de que somos excelentes trabajadores y trabajamos más de la cuenta. Pero también hay cosas que nos están haciendo daño. Ahora, solo para entender entonces, el gobierno del presidente Trump ha pedido que antes de tomar la decisión de renovar el estatus de protección temporal a los 50 mil haitianos, se investigue la conducta y el desempeño que han tenido ellos dentro del territorio de los Estados Unidos. Correcto. Y de eso dependerá. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. O sea, te van a contar las costillas, le están contando las costillas uno por uno. Pues, él le ha pedido un informe, ¿verdad?, sobre eso. O sea, algo van a averiguar. Ahora, ¿piensas tú, César, que la dinámica va a ser lo mismo con los salvadoreños, los 200 mil salvadoreños? Sí, definitivamente. Y es muy fácil. Cuando tú dices, le cuentas las costillas uno por uno, saben dónde está uno por uno, dónde trabaja, dónde vive, su núcleo familiar, sabe cerrar. Y si se metió en problemas legales. Lo sabe perfectamente. O sea, eso no es complicado. Y el tema, y si no se da la renovación, están ahí a la vuelta de la esquina. En un momentito lo van a sacar y lo deportan. O sea, a eso es, creo, que se refiere cuando dicen, cuando hablan de deportaciones masivas, son ya grupos específicos, ¿no?, como los que están metidos en delincuencia, como si no se lo va a renovar el TPS, los que están en casos en la corte, los de la frontera, o sea, son temas. Las famosas redadas masivas que agarran en la calle han sido muy poco, más bien han sido dirigidas a orden de deportación. Ahora, ¿qué opciones tienen, Reinaldo, los migrantes con TPS? ¿Pueden pedir residencia? No, el TPS no termina en una residencia permanente. Ahorita, como decía... ¿Estás seguro? Y disculpame, tú eres el experto, pero... Legalmente no terminan residencia permanente. Ahorita tenemos casos como el salvadoreño que ganó en el noveno circuito, que este salvadoreño que ganó ante un juez, de decir que le valoraran su caso porque él había entrado legalmente o lo habían aceptado y había estado pagando impuestos y ya decretó un juez que todos los que viven en el sexto y en el noveno circuito puedan, a través de una petición familiar por un hijo o por una esposa, puedan cambiar su estatus. O sea, no es que por ser o tener el TPS van a ser residentes permanentes. Ahora, espérate, aguantame ahí la peña porque vaya. O sea, los inmigrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua que poseen estatus de protección temporal, TPS, por sus siglas ingles, que viven en los circuitos 6 y 9 de Estados Unidos y que no tengan orden de deportación ni antecedentes penales podrían solicitar la residencia de forma inmediata sin necesidad de tener que salir del suelo estadounidense. El gobierno federal tiene hasta el 29 de junio para apelar la decisión. Sí, porque siempre cuando un juez dictamina algo, tienen que dar 90 días para ver si hay alguien que lo va a apelar. Se esperaba que el gobierno apelara a esa decisión, hasta ahorita no lo ha hecho. Lo han dejado así nomás. Si llega la fecha que tú acabas de mencionar y no hay apelación, eso ya va. Por eso es que a la gente se le ha pedido que hasta ahorita no pague nada ni dé papeles a nadie porque no está legalmente todavía. Pero eso solo para ajustar el estatus, nada más. Para que puedan ajustar, como lo hacen las esposas o las muchachas que entran con visa y se casan con un ciudadano americano, que puedan ajustar sin salir. Aquellos que tengan un hijo ciudadano americano o una esposa ciudadana americana o residente permanente, que les haga una petición, van a poder ajustar su estatus. No es que porque tengan en la tarjeta de TPS y vivan en ese circuito solo por tener la tarjeta van a ajustar. Ahora, ¿y qué hay de las dos formas mediante las cuales podrían solicitar su residencia permanente si están casados con un ciudadano estadounidense o si tienen un hijo mayor de 21 años estadounidense? En cualquiera de esos casos deben ser los parientes de esa nacionalidad quienes soliciten el ajuste de estatus para sus familiares que cumplen las condiciones antes de escrita. Es que mira, yo no te quiero llevar la contraria si vos sos el experto. Pero es decir, tienen opciones los salvadoreños de diversas índoles, pero tienen. Sí, incluso yo he hablado con el canciller de buscar la manera de pedir un corredor legal a los Estados Unidos como se hizo con la ley NACARA. Acuérdate que en el 91 que nos dieron el primer TPS, ese TPS se convirtió en ley NACARA, en DED y después en ley NACARA. Y la ley NACARA nos llevaba a una legalización y a tener una residencia permanente. Entonces yo le decía a él, mire, ocupemos el mismo ejemplo que ya tenemos, ese antecedente, buscar un camino para poder sacar a esa gente del TPS y poderlos legalizar. Pero eso ya no lo puedo hacer yo, ni César, ni tú. Tiene que hacerlo el gobierno. Ahora, te pregunto, ¿el haberle otorgado estatus de protección temporal a 200 mil salvadoreños equivale a una entrada legal a ese país? No. Él ganó el juicio porque creo que él había salido con permiso y había regresado. Todas las personas que han tenido... Estamos hablando de Jesús Ramírez. Correcto. Todas las personas que han salido con permiso y han regresado, han entrado por inspección. Sí, y los han dejado de ingresar. Correcto. Entonces han tenido un ingreso legal porque salieron con un permiso. Pero hay mucha gente que llegó de manera ilegal allá o algo otro que cuando dieron el TPS tenían visa y se cambiaron de visa a un TPS. Pero muchos de ellos ya estaban de manera ilegal en Estados Unidos. Y haber entrado de manera ilegal no te da chance de hacer un ajuste. Por eso es que ahorita decían claramente, solo los que viven en el noveno y en el sexto. Pues sí, pues sí, tienen una posibilidad, pero dependen de que no se apele la decisión, ¿verdad? Sí, pero hay que aclararlo porque mucha gente se confunde. Cuando nos escucha decir eso, creen que todos los que están dentro de Estados Unidos lo van a poder hacer. Los titulares de los periódicos fueron así y generó mucha expectativa. Mira, Natán, recuerda que en junio se reúnen los tres presidentes del Triángulo Norte con el vicepresidente de Estados Unidos. Ojalá esto fuera uno de los principales puntos de agenda para lograr acuerdos. Si es que si nos unimos como región se pueden conseguir muchas más cosas que individuales. La ley Nacara fue una unificación también de Nicaragua, Honduras, El Salvador. Ahora veamos el escenario más complicado y fatal que nos nieguen el TPS para los 200 mil salvadoreños. ¿Estos salvadoreños son objeto de deportación? ¿Ustedes les van a dar una orden en el momento? Es que la ley del TPS dice que después de que termine o ya no se renueve el TPS, tú volvés a estar en el estatus anterior que tenías cuando lo tuviste. Ilegal, ilegal. Ilegal y sos objeto de deportación. O sea, pueden detenerte en cualquier momento y si tú no tenés tu permiso ni nada, tenés que salir de los Estados Unidos. Por eso siempre se le recomienda a la gente portarse bien, no tener antecedentes, porque un antecedente de cualquier lío te podría poner en la lista de la deportación. Ahora, veamos el escenario de las personas que en este momento pudieran estar nerviosas por lo que está ocurriendo con Haití, ¿verdad, César? Bueno, podemos aproximarnos a identificar impactos. Una deportación de los 200 mil, en primer lugar, la familia de esos 200 mil, que va a ver afectada tanto económicamente como en la convivencia familiar. Y llegan a las comunidades. Y la pregunta es, ¿nuestras comunidades estarían listas para recibir a estas personas que vienen? Con capacidades todas, porque han sido... El trabajo que ustedes están haciendo, César, que es increíble, es incomiable, pero ustedes no pueden ayudar a todos los que vienen deportados de los Estados Unidos. Ustedes apenas pueden ayudar a un grupo muy reducido, muy pequeño, pero el resto de los que vienen deportados de Estados Unidos se encuentran con una triste realidad, que es no saber qué hacer en El Salvador. Pero acuérdate que es por ley, ¿no? Nosotros, como organización no gubernamental, hacemos un pequeño aporte, pero no es sustituir a políticas públicas, a la responsabilidad del Estado para brindarle bienestar a cada persona. ¿Por qué no nos demos paja? ¿Vos sabés que no están haciendo nada? ¿Vos sabés que más allá de la bolsita, con las dos pupusas y un refresco gaseosa, no están haciendo... ¿Vos sabés? Ustedes están haciendo el trabajo de ellos, pero en menor proporción, porque ustedes no tienen los recursos. ¿Sí o no? Ya, se ha avanzado mucho, ¿no? Esta nueva realidad migratoria ha sorprendido a todos, a todos. Nos enseñaron a ser un país exportador de personas, pero no receptor. Entonces, hemos tenido que ir aprendiendo, diseñando estrategias y todo eso. Creo que va a haber necesidad de acelerar el diseño de políticas públicas, instrumentos legales que permitan una continuidad del trabajo, no proyectos. Que se termine el presupuesto y ahí se termina todo el esfuerzo. Tenemos amenazas en este momento. Y, Reinaldo, no sé si te has dado cuenta que ya se están instalando oficinas de abogados norteamericanos aquí en El Salvador, aprovechándose del dolor de la deportación y ofreciéndole cosas que no están al alcance. Ellos van y gastan dinero, mucho dinero, en una asesoría para buscar el perdón de la deportación, imagínate. Y en este momento, en esta situación, si ya están tratando de sacarlo, más que puedan, ¿quién te va a brindar un perdón para un deportado? Y hay oficinas de abogados que el gobierno debería intervenir ahí para poner límite a eso. ¿En este momento ya se están instalando oficinas de abogados estadounidenses en El Salvador? ¿Sabías tú también de eso? Sí, sí. Y es peligroso para la gente, porque llegan a nuestra oficina y dicen, mira, fíjate que he visto esta página en el periódico y dice que vaya a una consulta gratis, que me van a empezar a gestionar el perdón para regresarme después de que viví yo 20 años en Estados Unidos. Y tocan lo más sensible de las personas. Y lo difícil es que solo hay dos categorías que te permiten perdón. Cuando te pide un esposo, ¿verdad? O un padre pide a un hijo. Son las únicas dos categorías, legalmente. Y no importa la edad, el padre puede pedirlo, no importa la edad. Entonces le venden una ilusión a la gente que no es cierto, pero le sacan la plata. Y eso es lo peligroso. Se lucran. Claro. Se lucran. Y ¿sabes qué es lo más difícil ahorita con lo del TPS? Que no solo van a venir estos 200 mil salvadoreños que se fueron o que se quedaron allá, sino que vienen con segunda generación. O sea, vienen con niños nacidos en Estados Unidos. Que no tienen la culpa de lo que le esté pasando a su mamá y a su papá. Pero no se pueden quedar allá. Correcto. Y que los traen a vivir una realidad difícil. Difícil. Y se puede transformar la realidad. Mira, en los pocos deportados con los que trabajamos nosotros, el primer trabajito que consiguen, el primer ingreso que consiguen, un porcentaje grande de ese ingreso, lo mandan a Estados Unidos para sus hijos pequeños que tienen allá. Y entonces, y si vienen estos que ya tienen, los años que tienen de estar allá, ya han hecho un núcleo familiar, y entonces vamos a tener que producir aquí para mandarlo para allá. Bueno, si este escenario que nos están planteando Reinaldo y César ya es trágico, ¿sí? Porque de verdad que es una tragedia. Será una tragedia, Reinaldo. Imagínate tú, estos niños que nacieron allá están acostumbrados a cierto estilo de vida y venir aquí a toparse con otra realidad, con un mundo diferente, con un país que no conocen, ¿sí? Ni hablan el idioma. Ni no hablan el idioma. Entonces, es una tragedia. ¿Por dónde lo queramos ver? Bueno, ahora veamos el tema de la deportación de pandilleros. Con eso vamos a regresar, porque ya se está hablando de qué hacer para esto. Inclusive, pues se está pensando, hay diputados que han dicho, pandillero que llegue deportado a los Estados Unidos, pandillero que debe ser capturado. Y parece ser que en esto tampoco se está haciendo distinción en cuanto a quién es pandillero, quién no es pandillero. Y el tratamiento sí debería ser como diferente, ¿verdad? Porque hay categorías, hay gente que es cierto ha ido a los Estados Unidos a cometer crímenes y pues de eso debemos de preocuparnos, ¿verdad? Y también lo que dijo el fiscal general, que están viniendo pandilleros desde los Estados Unidos a fundar grupos criminales con los nombres de las ciudades en donde han vivido. Todo este tipo de cosas. Analicémoslo, por favor, porque es importante. También es un tema de seguridad nacional y lo vamos a ver con ustedes. Vamos a las imágenes, porque tenemos imágenes de lo que está aconteciendo en el carril segregado del CITRANS. Estas son imágenes, zona de Soyapango es esto. El servicio lo está prestando la empresa, su vez, de manera relativamente normal. Entonces estamos viendo ahí, miren ustedes estas imágenes de los vehículos ingresando al corredor. Vamos a ver cómo va trascendiendo toda la mañana y en la hora pico cómo esto va a fluir. Digo, ya de antemano es de decir que la cantidad de tráfico, la cantidad de tráfico de personas que vienen del oriente de la ciudad de San Salvador es bastante grande. A ver cómo transcurre. Y bueno, a las 8 de la mañana está convocada una protesta en contra de la decisión que tomaron los magistrados de la sala de lo constitucional en la estación del CITRANS, Parque Infantil. Ahí va a ser, correctamente. Bueno, con esas imágenes nos vamos a la pausa. Regresamos con la plática que estamos teniendo con licenciado Renaldo Albergue y con César Ríos. ¡Vaya, vaya! Llegó el nuevo más y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta, más de tu lado con la cosa que es cierta, más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en dos patadas, más consejos para salir de aguas, chambres más calientes y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! ¡Hey, nuevo más! ¡Más de tu lado! Vamos a el otro tema que teníamos preparado para nuestros invitados esta mañana. Temor en El Salvador por posible deportación de pandilleros. Dado que aquel gobierno califica como una organización criminal transnacional, las autoridades de seguridad pública en El Salvador temen que se produzcan deportaciones masivas de pandilleros y aumente la violencia que abate a El Salvador. Si bien las cifras de la Dirección de Migración y Extranjería de El Salvador señalan que entre enero y abril de 2000 muestran una disminución del 22,9% de repatriados respecto al mismo periodo de 2016, una posible deportación preocupa a las autoridades salvadoreñas por los efectos que la disputa de mando de las pandillas podría tener en el país. Este es otro tema sensible, Reynaldo, y ya están los tomadores de decisiones, los políticos dándole un tratamiento. Llegó el Fiscal General de la República a una reunión a la Comisión de Seguridad y Combate a la Nuestra Actividad, precisamente para analizar específicamente esto. Fíjate, según cifras de la Dirección General de Migración y Extranjería, de los 6.096 salvadoreños repatriados de los Estados Unidos, este año 336 eran pandilleros. ¿Qué te parece? Interesante, interesante, interesante porque esto va a obligar que los partidos políticos se pongan de acuerdo en formar una estrategia de cómo combatir, porque es algo que no teníamos. ¿Una otra nueva realidad? Correcto. ¿Y con la que no contaba? No sé si estarán preparados ellos para tomar una decisión o para saber qué hacer con este tipo de cosas, porque esto te va a obligar realmente a que se unan y se pongan de acuerdo en la estrategia que van a realizar, porque sí viene ese problema y ya lo tenemos a la puerta. Bueno, ya está, pues. Pero si no se ponen de acuerdo y no logran un consenso entre ellos, porque si esto lo llegan a politizar, este tema, y unos protegen a otros, esto va a ser un desorden. Va a ser un desorden si es que yo creo que es una buena, también un buen punto para que ellos puedan convergir en algo. Sí, pero vaya, fíjate bien, lo que tú dices, este pudiera ser un escenario en donde se tendrán que ver obligadas las fuerzas políticas a ponerse de acuerdo y a tomar decisiones. Pero es que hemos escuchado de todo un poco. Hemos escuchado inclusive propuestas del presidente de la Asamblea Legislativa, que tú sabes que él se ha declarado enemigo de las pandillas y ha dicho pandillero que toque territorio, esa es la propuesta de él. Pero hay que reformar, por supuesto, la ley de antiterrorista, ¿verdad? Correcto. Dice el pandillero que toque territorio salvadoreño, pandillero que debe ser detenido. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, esas son una de las propuestas que él tiene. No tal vez todas las propuestas que se presenten sean efectivas, pero ellos tienen que saber, porque el problema está aquí, Natán, en que cuando, si tú no llamas a la gente que sabe de esto y no reunís a una mesa de que te puedan recibir insumos, que te puedan llevar a tomar una estrategia realmente buena, vas a cometer errores, porque te vas a empecinar en que si no hacen como yo digo o no lo hacen como yo les estoy diciendo, entonces no va a servir. Pero si llaman a un grupo, iglesia, estoy hablando organizaciones, estoy hablando de personas que tengan experiencia, que hay mucha gente, o traer gente de afuera que tenga experiencia en eso, para poder tomar una buena decisión, si no, vas a paracasar y vamos a tener después un problema serio que no vamos a hallar que hacer. Pero en la discusión actual, ¿dónde ves tú más la preocupación o más las dificultades, o puede ser los errores en el abordaje que esto debe tener? Que pudieran ser por ignorancia, pongámosle que fueran por ignorancia, por no conocer del tema. ¿En dónde ves tú particularmente eso? Porque es una realidad. Te van a mandar ese montón de pandilleros, porque te los van a mandar. Y hay que decirlo, son pandilleros, son pandilleros. Entonces, ¿dónde ves tú mayor preocupación a la hora del abordaje que se está haciendo internamente? Bueno, primero que lo politicen. Segundo, no sé si tenemos las instalaciones o no para poder recibir a esta gente. ¿Dónde las vas a meter? Si lo que tenemos ahorita ya explotó, ya reventó, ya no cabe nadie ahí. No tenemos infraestructura para poder... ¿Cómo vas a depurar a estas personas? ¿Por qué hay delitos que en Estados Unidos son llamados delitos que aquí no lo son? Por ejemplo, la portación de armas. Allá, si te encuentras con una arma cargada, eso es un delito grave en Estados Unidos. Lo cual aquí no lo es. Y se trata de reconocer el crimen. No nos permite en nuestras redes hacer un reconocimiento del crimen y el delito de Estados Unidos. Hay dos cosas diferentes. Pero las cifras que has mencionado, Natán, estamos hablando de 300. Y qué significa, qué porcentaje es 300 de los 6.500 que se deportaron este año. Menos del 2%. Y ahí es donde hay que tener mucho cuidado si se va a politizar el tema. Estos deportados son muy fácil, controlables. Pero ya se saben de dónde vienen, qué cometieron y hay que hacer una acción de seguridad. Pero mira, si el gobierno de los Estados Unidos los está señalando como una grave amenaza para la seguridad interna del país norteamericano. Y aquí por qué deben de ser tratados con paños tibios o de diferente manera. Porque nuestra ley te dice que si aquí no han cometido delito no tienen por qué ser detenidos. Ellos tal vez cometieron delito allá, pero no aquí. Y ese hay un problema jurídico. Por eso viste vos que hay abogados que no están de acuerdo. Y dicen ellos que sería una arbitrariedad, una ilegalidad detener a alguien que no ha cometido delito en territorio salvadoreño y de un plumazo detenerlo. El problema es que ya no hay tiempo. O sea, el tiempo ya no hay. Ya se los comió. Ahorita ya están a la puerta por entrar. Porque esta semana o el próximo mes o este fin de mes reciba ya otra cantidad de deportados. Entonces, ¿cómo van a solucionar eso si no se ponen de acuerdo? Ese es el problema. A ver, César. Sí. Y hay que hacer una... Hay que profundizar en el tema porque si son salvadoreños condenados allá o que están cumpliendo una condena, no los pueden deportar. Entonces, son los que hayan cometido un delito allá. Lo han cometido allá, entonces no los pueden deportar a que aquí continúen su condena. Hay que revisar los acuerdos. Ahí me estaba enterando que hay un acuerdo de extradición firmado hace como 60 años y que todavía está vigente. Habría que revisarlo a ver si esto te permite de que Estados Unidos pueda deportar a condenados allá, que es otra realidad que rompe. Y el otro tema es, mira, yo siempre, porque nuestro trabajo como institución es el trabajo de insertarlos laboralmente a la mayoría. Y entonces me llama la atención que este tema, que hay que intervenir, pero en una semana vemos opiniones de políticos ya que echan atrás todo el gran trabajo que hemos estado haciendo por tres años. Hemos estado borrando el estigma de que la población piense de que todos los deportados son delincuentes y no es así. Y entonces, opiniones que en algún momento han sido irresponsables, que empiezan a generar en la población y ya causa efecto, porque ya van a buscar trabajo. Los que se han portado bien, los que son trabajadores, y les dicen en la empresa, no, no, aquí no contratamos a deportados porque mira las noticias, todos ustedes son delincuentes. O sea, está saliendo como más cara la medicina que la enfermedad. Pero bueno, pero es una realidad. Ahora, digo yo, que inclusive, fíjate tú lo que está diciendo el Fiscal General de la República. El Fiscal General de la República dice que hemos hecho análisis y hemos detectado que se han creado nuevas clicas. El pandillero que ha sido deportado ha venido a refundar o crear nuevas estructuras que algunas ya están operando en el país. Es decir, ¿a qué quiero aterrizar con esto? Es que mira, o sea, o haces algo que jurídicamente te permita poder enfrentar esta realidad, o te va a tocar esperar a que lo que ya sabes que están acostumbrados a hacer esta gente, lo vengan a hacer aquí. Y hasta que no lo hagan, no vas a tomar la decisión. Y hasta que no lo hagan, no, hasta que no lo hagan, no puedes proceder legalmente con las leyes vigentes en nuestro país. Eso es lo que yo creo es un buen punto de análisis. Pero es que el mensaje que te está dando el fiscal es excelente, porque te está avisando lo que está pasando. ¿Para qué? Para que la asamblea tome decisiones en o cambiar la ley, o modificar la ley, o hacerle cambios, ciertas cosas a la ley que no tenía, porque la situación se viene cambiando. Y conforme la situación viene cambiando, tenés que ir también cambiando la ley. No puedes estar con leyes viejas que no puedes ocuparlas actualmente. Y acuérdate que ahorita vienen tres grupos nuevos de deportados, los que están reincidiendo, que están entrando por segunda vez, porque ya no les van a dar chance de que vayan a un juez, sino que los van a mandar de regreso. Primero. Segundo, el grupo de las personas que pertenezcan a pandillas. Y el tercero de los polleros, los que se encargan de llevar a la gente a los Estados Unidos. Sí, los coyotes que conocemos nosotros acá. Entonces tenés tres grupos nuevos más de deportados que vas a verlo semanalmente o mensualmente, porque son personas que ya al momento de ser capturadas ya no van a ir a un juez. Ya no tienen ni siquiera el chance de pedir asilo para ir ante un juez de asilo. Ya no van a poder tener. ¿Por qué? Porque ya dieron la orden que esos grupos sean deportados de manera inmediata. Y ahí vamos. Evidentemente César no se está preparado para poder enfrentar esa realidad que grafica Reinaldo, que son tres tipos nuevos de personas que podrían ser eventualmente deportadas directamente de los Estados Unidos cuando no tienen opciones con las leyes de aquel país. Sí, sí. Yo creo que ese gran esfuerzo que se está haciendo en términos de seguridad para enfrentar a este grupo poblacional de delincuentes deportados está bien y que sean drásticos. Si es comprobado que son delincuentes hay que ser drásticos en la aplicación de la ley. Pero esa unificación de criterios que llegaron en la asamblea, yo llamo la atención de que de esa misma manera, como se reunieron con emergencia, también tienen que reunirse para el diseño de una estrategia para enfrentar al otro grupo poblacional. A los que están ahí, como buenos salvadoreños que mantuvieron la economía con tanto tiempo, tienen derecho a que les genere oportunidades. Tú sabes que tenemos un problema, y este es un llamado muy serio al sistema financiero. Estos deportados, que la mayoría, cuando tú ves la lista de los que vienen deportados, todos son criminales, una luz roja es un crimen, desorden en la vía pública es un crimen. Entonces la lista ahí, y entonces tienen un expediente, van a sacar una cuenta en el banco, y el banco tiene acceso a esa información internacional, y dice, no les podemos dar una cuenta a este tipo de personas con este antecedente delictivo con el que vienen. Y es una luz roja, y es un desorden en la vía pública, entonces no se limpia, y ahí están. Entonces, ¿qué hace una persona? Que sea emprendedor, que quiere iniciar una empresa, y que quiere abrir una cuenta en el banco, y no le permiten los bancos, porque no es un problema del sistema financiero, es un problema de la banca privada, que no quiere dar esta oportunidad. Entonces, son tipos de cosas que habría que elaborar una estrategia para la mayoría de los deportados. En definitivo, en definitivo así es. Bueno, las opciones son muy, digo, muy pocas, y además el tiempo es muy poco. O sea, como tú lo dices, Renaldo, ya esto ya no es de estar pensando, es de estar tomando acciones. La otra propuesta es la que hizo Rodrigo Ávila, el director de la policía, que exista un mecanismo para poder, por lo menos, censar a estas personas y tenerlas controladas. Es decir, que se presenten recurrentemente a la delegación más cercana de la policía, y de esa manera tú tienes control sobre lo que están haciendo estas personas. ¿Esa qué te parece? Tomar muestras de ADN. Sí, hacer un banco de ADN. Sí, mira, el control entre la población, entre más control tenés de quiénes son, como decía Estados Unidos, por eso hay que darles licencias, aunque sean indocumentados, porque prefiero que pasen un examen y que vayan a sacar una licencia que sé que pueden manejar, a tenerlos manejando en la calle sin licencia. Entonces, lo mismo acá, es mejor tener los datos de quiénes son, de dónde vienen, porque como decía César, no todo lo que cometen allá, a pesar que son delitos, son delitos en El Salvador. La violencia doméstica, aquí no es delito. Bueno, sí, pero no tan grave como... ¿Cómo no? Y si cachimbear la muerte te llama la policía. Y si te pegan a vos también. Y me pegan a mí también. Sí, o sea, pero no en el grado de lo que uno piensa como un delito, ¿verdad?, hecho por una persona, digamos como te decía yo, portar armas o... O sea, vaya, no es una felonía, es lo que le llaman mis términos, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, hay que analizarlo. Pero aquí, aquí, aquí sí lo toman, por lo que dice César del... Se revictimiza. O sea, por eso digo. Se revictimiza. Aquí sí te dicen, mire, pero es que la verdad que tenemos un récord complicado suyo, ¿verdad?, criminal, te dicen, inclusive, ¿verdad?, y no le podemos... Pero por eso es bueno lo que dice Rodrigo, porque está bien tener un escáner de cada una de las personas que vienen, conocer de dónde vienen, qué tipo de personas son, el récord de la persona cuenta muchísimo. Yo creo que este montón de ideas, que es lo que yo te digo, llamar a una mesa, a más personas que puedan aportar, personas con experiencia que conozcan del tema, vas a poder tener más insumos para poder ya... Bueno, jurídicamente, mañana vamos a ampliar el tema en el debate de cada 15 días con los abogados, para ver qué posibilidades legales, jurídicas hay en referencia a este tema. Y analizar con lupa todas las propuestas que se están haciendo para enfrentar esta nueva realidad. Es decir, el presidente Donald Trump no está bromeando. Él ya dijo, esta gente son objeto y son blanco de deportación inmediato. Ahora, los que han cometido graves delitos allá, pues van a tener que ir a una cárcel federal a cumplir sus penas, ¿verdad? Pero después que cumplís la pena no te van a mandar a la calle, te van a deportar. Así es, así es. Eso es lo que están diciendo, así es. Y a medida de recomendación, hay que resaltar que tú sabes que el porcentaje de los deportados que vienen, el porcentaje de mujeres es muy mínimo. Y son más ordenadas. Ahí está, son más disciplinadas. La recomendación es, para todos los compatriotas que nos están viendo en Estados Unidos, hoy es el momento de ser más disciplinados, ya, más, como dice Reinaldo, más bien portados, ¿verdad? No hay que hacer desorden, hay que ser disciplinados, ¿verdad? Porque si no... Pero mirá la gravedad de lo que tú dijiste. Viene una persona que ha pagado la pena en una cárcel, y después de cumplir la pena, de estar ahí por 20 años, 15 años, mate con ese currículum que viene, de estar adentro de lo que aprendió. Con esa hoja de vida, ¿verdad? Sí. Y venir a El Salvador a enfrentarse a una realidad. Primero, lo que es el estigma, ¿verdad? Segundo, aquí, aquí, ¿qué futuro tenemos? Y aquí, ¿qué es lo que te espera? Mira, lo que dice el fiscal general es el camino natural que una persona que viene de los Estados Unidos, que es pandillero y viene aquí, es lo que va a hacer. El fiscal les está tocando la campana. Exacto. Y les está diciendo, hey, ojo a esto, y les está advirtiendo. Pero, ¿y qué hacemos? ¿O qué hace el... Sí, porque fíjate que estos 366, déjame ver la cifra que yo te daba. Sí, sí, es eso. Entonces, ¿esa cifra ya lograron entrar sin ningún tipo de restricción al territorio salvadoreño? Pero es que fíjate, no. Bueno, sí, pero tienen controlado. Porque cuando vienen... ¿Controlado en qué sentido? Cuando vienen, ¿quiénes los reciben? Está la Interpol, la seguridad, y ya saben quiénes son los de alta peligrosidad, y ahí interviene la PNC. O sea, si han sacado ese número, es porque saben dónde están, y es posible que están detenidos también. Si están identificados ahí. Si tienen la cifra de los 366 que eran pandilleros, ¿crees tú que hay control sobre ellos? Sí, sí, es que la PNC está ahí en el aeropuerto, y gente que nosotros como sociedad civil que estamos atendiéndolo, no tenemos acceso a ellos, no los podemos ni ver, porque de una vez bajan el avión y ya tienen una atención. Bueno, nuestro amigo fiel televidente Isaac Rubi está en... En Houston, Texas. En Houston, Texas, está, ¿verdad? Bueno, nos está mandando algunos insumos, los vamos a leer también para compartírselos a ustedes. Un saludo fraterno Isaac, siempre pendiente de la entrevista. Y vamos a la pausa y vamos a interactuar con la gente en el segmento de opinión ciudadana, en lo que vamos a las conclusiones con estos delicados temas que estamos abordando con Reynaldo Albergue, director de la Oficina de Asesoría Migratoria SOS Inmigración, y César Ríos, director ejecutivo del Instituto Salgordreño del Migrante. De veras que, miren, no hay que tomarse sola ligera, esto es delicado, esto es muy complicado, y con ya los demoles y los problemas de seguridad que tenemos, y esto se le suma, esto se va a convertir en un caos. Pausa, regresamos. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional, en el Instituto Superior de Cometología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo, y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174, y consulta por nuestros horarios. Bueno, estamos de regreso y vamos, habilitemos por favor el segmento de Opinión Ciudadana, vamos a escuchar un par de comentarios de la ciudadanía en este jueves 11 de mayo del año 2017, 22630023 y 22649179 son los teléfonos en el estudio. Buenos días, Josué, un saludo a tus panelistas, solo quiero decirte que los que vivimos acá en este país es diferente a los que dicen, por ejemplo, el gobernador de Texas afirmó que la ley es SB4, una versión considerada extrema de la ley Arizona, muéstrame tus papeles SB1070. En ese sentido, viven alrededor de 1.5 millones de inmigrantes indocumentados, donde además de alrededor del 40% de la población es latina, alertó Frank Cherry, director ejecutivo del Fondo de Educación Vacacional de Estados Unidos. Y no es verdad que solo los criminales están agarrando, es más, los agentes de inmigración andan de civil deteniendo a personas a las salidas de las cortes y los centros donde se reúnen los inmigrantes. Ahora no es el hecho de ser bien portado o no la gente, no sale ni a las lavanderías, tiendas y hasta las iglesias. Váyase. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Yo, José, de Tío Don Salvador. Adelante, amigo. Algo que me llama la atención a mí, es que como se llama tu programa, hablando claro, es que el que la debe la paga. En Estados Unidos solamente dijo a delincuentes, no dijo a personas que tienen el TPS. El detalle, José, que si tú eres ilegal, hasta aquí en nuestro país te van a deportar a otro país, porque las leyes se respetan. O sea, en cada país. Yo estuve en Estados Unidos hace 15 años. Gracias a Dios yo no tuve problema. Yo fui a trabajar de constructor y yo me iba del trabajo a mi casa. Si quieres respetar los derechos de otro país, tienes que ser respetado, porque el respeto se gana. Aquí y allá. Pero si andas bolo, andas sin licencia, y andas haciendo desórdenes, te van a echar hasta de tu misma casa. Disculpen la palabra. Hasta porque hay que respetar un país ajeno. Yo voy a Honduras ilegal, de ahí me van a deportar de vuelta para este país. ¿Por qué? Porque andan respetando. Yo estoy de acuerdo, José, con lo que han violado, como dijo Donald Trump, los derechos que sacaron visa y se han burlado de él. Eso hasta nosotros. Si alguien viene aquí y saca visa para unidad de Salvador y otro país, que hay que sacar visa para unidad de nuestro país, y se viene a quedar, viola. Lo van a agarrar y lo van a echar. Eso es duro. Y la verdad es que, como ciudadano que soy, yo viví con muchos centroamericanos, venezolanos, colombianos, de todo el mundo. O sea, todo el mundo, en ese tiempo, yo me acuerdo que no estaba Donald Trump, andábamos preocupados. Cuando mirábamos la policía, mirábamos inmigración, nos asustábamos. Y así es. Es duro vivir en un país, más ahora. Pasad buen día, José. Dale un saludo a los panelistas. Que Dios me los bendiga. Cuídense. Muchas gracias. Pero vean, es que aquí, bueno, si aquí no hay necesidad que se lo deporten de Honduras. De San Miguel lo deportan, amigo, para San Salvador. Aunque le cause risa, si así es. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Buenos días, José. Adelante, amigo. Este, le llamo de acá, de San Vicente. Adelante, amigo. Este, piense que esta cuestión que se está dando es un problema realmente. Entonces, porque recordemos que nuestro país no está preparado para recibir estas personas del puente. Y, reentremando lo que el amigo que llamó anteriormente, no creo que el presidente Donald Trump tenga una iniciativa de deportar personas que producen a ese país. Yo considero que debe haber un antecedente muy claro. Por lo tanto, yo entiendo que no se le puede deportar a un civil si no afecta las condiciones sociales de un país. recordemos que Estados Unidos tiene personas latinoamericanas que trabajan, que producen y que, por supuesto, contribuyen al desarrollo económico de los Estados Unidos. Muy bien, gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Yo estaba aquí, este, y buenos días a sus invitados. Ajá. Bueno, mi opinión es de que los tengan en un solo lugar estas personas deportadas, los que son considerados como delincuentes, porque no todos los que vienen son delincuentes, ¿verdad? Y aún así tener un control de estas personas para ver qué es lo que andan haciendo, darles una fábrica y ver qué trabajen realmente. Entonces, esa es mi opinión y así los tienen controlados. Muchas gracias. Sí, cómo no. Muchísimas gracias. Estamos en el segmento de opinión ciudadana, pero fíjate que yo, en realidad, quiero entender un poco la llamada del segundo caballero. Dice él que las personas que están produciendo en los Estados Unidos o que no tienen antecedentes criminales, no tienen récord criminal, no van a ser blancos de la deportación. Yo no estoy tan seguro de eso. Bueno, lo que pasa es que... Imagínate lo que hizo con los países, los ciudadanos de algunos países árabes, el señor Trump. Que con la orden ejecutiva les impidió que reingresaran. ¿Recuerdas tú eso, eso? Que se revirtió hasta que un juez, ¿verdad? Le dijo, no señor, usted no puede hacer eso. Pero mientras tanto él, o sea, él estaba en la dinámica, no. Los ciudadanos de estos países, aunque tengan permiso, ya no van a ingresar. Él estaba cumpliendo su agenda de dar la orden, lo que había prometido. Por eso él dijo, como un juez le quitó ese orden que él había dado, le terminó echando la culpa al juez. Si algo llega a pasar aquí, la culpa va a ser del juez, porque yo dije que no entraran, pero el juez autorizó, entonces la culpa la tiene el juez. En definitivo. Hoy vamos con lo que dijo Isaac. Ahora no es el hecho de ser bien portados o no. La gente no sale ni a las lavanderías, tiendas y hasta las iglesias. Porque ustedes están diciendo, tú principalmente, César, pórtense bien, pórtense bien. Sí, no es verdad que solo los criminales están agarrando. Es más, la gente de inmigración andan de civil deteniendo a personas a las salidas de las cortes y centros donde se reúnen los inmigrantes. ¿Le hemos llamado? Sí, no, pues mantenemos, hay que ser disciplinados. Hay que dedicarse a trabajar. Tú sabes que en nuestra oficina, en el Instituto Salvadoreño del Migrante, que atendemos a la población retornada, hasta hoy no hemos recibido a ningún deportado que haya sido víctima de las redadas de la calle. Todos han sido víctimas porque han tenido un caso o porque han cometido un delito. Una luz, ya, manejo desordenado, los para la policía y ahí está. Pero de que los hayan agarrado en una redada, en un punto, hasta hoy no hemos recibido a nadie. Todo es porque han cometido un delito pequeño. ¿Tú qué piensas, Fernando? ¿Qué hay de los dos tipos? Bueno, muchas veces hay gente que se porta bien y tiene la mala suerte de salir ese día a comprar la leche a la esquina, la licor, y ese día llegó la patrulla, pidieron papeles, o estabas en el lugar equivocado, a la hora equivocada, y también puedes ser víctima de eso. Y también Migración ya tiene una lista con nombre y apellido de las personas que no se presentaron a la corte. Correcto. Hay gente que tiene una orden de deportación que el juez te dictamina en ausencia por no haber llegado a la corte. Hay más de 500 mil personas solo en esa lista. Ahí tienen personas que han cometido delitos en la comunidad y que los están buscando. Entonces, personas con antecedentes. También Migración no anda cazando al azar también. Ya tiene una lista de personas detrás de las que van. Y fíjate que delitos no recientes, porque yo tengo casos de que han cometido delitos hace 20 años atrás, y ahora cometen otras luces, no es primera vez, porque hace 20 años también hiciste lo mismo, hoy otra vez. Entonces, ese tipo de cosas es la que están rescatando y haciendo uso a su perfil individual de las personas. Bueno, Rafael Ernesto Vélez Bonilla pregunta en la fanpage del programa, pregunta al señor Ríos, ¿sabe usted cuántos coyotes captura al año la PNC y son enjuiciados por el delito de tráfico humano? ¿Cuántas personas diarias salen del país y cuáles son los principales motivos de su migración? Ya, el tema de los coyotes es un tabú, no sabemos cuánto se captura. Esto ha tenido una historia en El Salvador. Hay pueblos en El Salvador que los coyotes los tienen como héroes, porque gracias a su intervención su economía floreció. Son más populares que el mismo alcalde. Hemos tenido alcaldes ya, que han sido personas que han llevado gente allá, los quieren. Ahora hay que, este tema es muy dinámico de cuántos se van y cuántos regresan. Así como han disminuido las deportaciones, habría que ver el tema de los que se van diariamente. Hace, al final del año pasado hablábamos de 300 a 400 personas que se iban todos los días. El tema, pero ahora, uno de los 16 puntos que hay que cumplir es la seguridad en la frontera. Y se está cumpliendo muy bien, porque hay una militarización de los puntos puntualizados entre Guatemala y El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Guatemala. Y recordemos que la última decisión de militarizar el acuerdo del Comando Sur de los Estados Unidos, de militarizar la frontera entre México y Guatemala, cada día está restringiendo más el paso. Y así han aparecido nuevas rutas. Acordemos que ahora se está implementando la famosa ruta marina, y ahí estamos hablando ya de otros coyotes. Estamos diciendo, han aparecido ya los coyotes marinos, que te llevan a la gente por lanchas, y es una de las rutas más peligrosas que han existido. En definitiva, sí. Ahora, Reinaldo, para ir concluyendo un poco, quisiera que tú nos ayudaras a entender que esta realidad también... Los Estados Unidos es un país de leyes, y las leyes se respetan, o se hacen respetar. Ahora, si una persona, si una persona se ha portado bien, la persona se ha dedicado a trabajar, y desgraciadamente, como dices tú, pues cae en una de esas redadas. ¿Qué opciones legales tiene? Mira, como no se aprobó el DAPA, que era el que les daba la posibilidad a aquellos papás que tuvieran hijos nacidos en Estados Unidos, poder arreglar su situación migratoria, que era uno de los programas que el presidente Obama empujó, lastimosamente, también se lo votaron y no pudo llegar, hubiera sido una buena oportunidad para que esta gente se hubiera legalizado. Entonces, hay que buscar nuevos caminos de legalización para que esta gente pueda abandonar. ¿Y los hay? Sí los hay, sí los hay. Lo que pasa es que tienes que tener la ayuda de un abogado. Primero que te revise tu caso, ¿verdad? Si es que no tienes una orden de deportación pendiente, por eso es que no lo puedes hacer. Incluso, los mismos congresistas, cuando van a los speech de ellos que se andan promoviendo, te dicen, ¿ustedes quieren papeles? Cásense, cásense con ciudadanos. Si Obama aprobó una ley en el 2014 que te permitía pedir tu perdón estando adentro para que solo saliera a tu país de origen a la entrevista y pudiera regresar de manera rápida. O sea, a través del matrimonio es una manera de legalizarte. O sea, sí hay... Y es relativamente rápida, porque no es tan rápida. Sí, correcto. Anda alrededor de un año aproximadamente. Y esa categoría te permite un perdón. Entonces, hay maneras. Y hay que seguir buscando más maneras. Los gobiernos del Triángulo Norte debían de reunirse los cancilleres y ponerse de acuerdo en una estrategia de qué puedan pedir. Ahora, te preguntaba esto porque vaya, también al que capturan dentro del territorio norteamericano, pero en el momento en el que está cruzando la frontera o recién cruzando la frontera, había aquella posibilidad de que tú pidieras ir ante un juez. Así lo. Ajá. Pero también entiendo que hasta eso se está complicando. Hasta eso ya no vas a poder hacerlo. Claro, eso es lo que van a quitar. En la Semana Santa fue el que dieron la orden. El catch, el release. Ajá. Exacto. De atrape y suelte para que vaya a seguir un proceso. Exacto. Eso es lo primero que suspendió. Que suspendieron. Sí, ahora lo agarran y lo mandan de portado. La gente tiene que entender que los tiempos van cambiando y las leyes también. Bien, ya Estados Unidos no va a volver a ser el mismo como fue y pasó con el 9-11. Sí. Acordaste las leyes que salieron después del 9-11. Sí. Aquella ley del patriota que te quitaba todos los derechos y les dio la autoridad a la policía de poderte detener solo por tu apariencia. Entonces, Estados Unidos, un país de leyes, como tú decís, ellos la hacen cumplir, ¿verdad? Y todo el mundo las tiene que cumplir. El problema de muchos de nosotros, los salvadoreños, que nos gusta violarla. Y llegamos a ese lugar y hacemos cosas que no tenemos que hacer y después, cuando ya nos vemos en una situación difícil, pues, nos arrepentimos, pero el arrepentimiento no te soluciona nada. Porque el hecho ya lo cometiste. Pero hay que tener que cuidar las promesas que están haciendo ahora los coyotes, ¿no? Y los abogados también. Y los abogados también. Eso de que te voy a dar tres intentos para que pases, ya... Ajá, o por los 6.000, 7.000, te voy a dar hasta tres intentos para que... Y te agarran, pero ya queda fichado ahí en Estados Unidos. Y el otro intento ya no te suelda, ya es un delito. Que eso es lo que pedía Rodrigo. Lo que te hacen al entrar, que te fichan y te toman la foto y las huellas y te devuelven. Lo mismo está pidiendo que hagan con los salvadoreños que están entrando. Que tengan datos tuyos. ¿Para qué? Para poder formar un banco de datos y saber cuántas veces has venido deportado, si es tu segunda o tercera vez. Estados Unidos ya le puso prisión a las personas que estén reincidiendo. De dos a cinco años de cárcel por reincidir. O sea, por eso es que ahora, en estos tres meses o cuatro que llevamos del año, si tú ves, hasta las aerolíneas bajaron la venta de boletos. La gente ya no quería ni siquiera ir a la embajada a pedir visa. Hubo un temor bastante grande por el efecto Trump, ¿verdad? Pero que ahorita ya se está comenzando a normalizar, porque todas las leyes que él dictó, que eran para el Medio Oriente, muchos de nosotros pensamos que era para nosotros. Y no era así. Y no es así. Muy bien. ¿Cómo ha estado el tema de la gente pidiendo información para eventualmente no irse a topar con la realidad que, como tú dices, que ya es otra era en los Estados Unidos? El problema, Natán, que se da ahorita es que hay demasiadas oficinas que en vez de ayudarle a la gente le están haciendo un gran daño. Un gran daño. Y muchos de ellos... Hasta algunos estafando gente. Sí. Y les están enseñando a mentir. Y los mandan así a la embajada americana. La embajada los descubre. Les mancha su récord. Y después llegan con uno a que les ayudes para salir del lío que se metían. No se puede hacer nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Si ya te metiste en un problema, ya mentiste, ya te ficharon, ya te tienen ahí. El antecedente quedó por haberte ido a estos lugares que en vez de ayudarte te están afectando. ¿Cómo qué ejemplo? Dame un ejemplo, por favor, para que la gente entienda un poco. Yo tengo el caso ahorita de un muchacho, y este fue reciente, de que lo mandaron a la embajada a pedir visa, un muchacho de 18 años, y le preguntó al oficial, ¿tú estás siendo peticionado por un familiar? Él dijo no. ¿Y él tenía aquí en la pantalla que sí? Claro. Y le faltan dos años a la mamá para emigrar, porque él es menor de edad y está dentro de la petición de la mamá. Y le digo yo, ¿y por qué hiciste eso? ¿Por qué dijiste que no? Si vos sabías que tu mamá está siendo peticionada por tu abuelo. Porque donde fui a la asesoría me dijeron que no lo dijera porque sí lo decía, entonces me la iban a negar. Y con el récord todo tuyo aquí en la pantalla. Claro. Entonces el oficial al ver, él le dijo no, por mentiroso no te voy a dar la oportunidad. Estás mintiendo y eso es un delito. Y le dijo no, lo siento mucho y lo sacó. Y entonces, ¿y ahora qué hago? Nada, no puedes hacer nada, ni siquiera puedes volver a aplicar, porque ya te quedó tu récord manchado y ahora tienes que esperar que termine la petición. ¿Y no es sujeto de un perdón al paso de los años? No, porque la negación no te lleva a un perdón. O sea, acuérdate que cometer una falta en una visa de no inmigrante no es como un perdón, como te dicen allá en San Miguel, yo te voy a hacer la carta para que la presentes y te cobran 150 dólares para que la lleves al embajado. Eso es mentira, eso no te sirve. Eso es, te están embaucando, hay que saber entender que te están embaucando. Mira, vale el comercial, y me consta que Reinaldo, aunque sea triste la realidad que te va a decir cuando te acercas a la oficina de él, pues te la dice, y ahí es como la embajada, ahí te dicen, mire, usted no tiene opciones de nada. Pero es cierto, ni te cobra, porque como no te está ayudando en nada, pues aquí nada más lo que le puedo decir es que no puede ser nada, así es Reinaldo. No andan engañando ni prometiendo nada a la gente, porque en el tema de la migración hacia los Estados Unidos, las leyes, como yo repito, eso es primordial. ¿Sí o no Reinaldo? Sí señor, y no puedes estar sobre ella. Ajá, así que si tienen la posibilidad mejor de platicar con... vayan a platicar con... que ahí les van a hablar claro y pelado con un lado. No, vayan a la... ¿Estás cambiando, cambiaste de oficina, verdad? Ya no estás por donde el pastor. No, no, ahora estamos aquí en Escalón, estamos dos cuadras atrás de la Texas, como a Ferrer. O sea, hay más parqueo, hay más facilidad para que la gente fue allá con nosotros. Ah, bueno, te voy a llegar a visitar. Claro, ahí lo esperamos. Gracias Reinaldo Alberguez, el director de la oficina de asesoría migratoria SOS Inmigración. Ustedes ya lo conocen. Gracias Reinaldo por tu aporte esta mañana. No, gracias a ustedes por la invitación. Muy bien. Señor César Ríos, también el director ejecutivo del Instituto Salvadoreño del Migrante. Muy bien, perfecto. Gracias César. Gracias Natán, siempre aquí disponible para la reflexión. Bueno, quiero decirles que ya han comenzado a concentrarse en la zona de la estación del Citrams, en el parque infantil, las personas que habían prometido por la protesta que se iba a desarrollar en contra de la sala de lo constitucional. El tema se ha puesto bastante complicado, álgido, confrontación entre algunos funcionarios de gobierno y la sala de lo constitucional. Bueno, en uno de sus tweets escribió uno de los magistrados, el magistrado Rodolfo González, porque como el secretario de comunicaciones de la presidencia había dicho que los magistrados que habían emitido la resolución de la medida cautelar nunca se habían subido a un bus y que por eso no entendían cómo era el tema de viajar en un bus, vino el magistrado Rodolfo González y respondió en un tweet que él sí iba en bus a la universidad cuando estudiaba, pero que los guerrilleros los quemaban. Vean ustedes cómo está la situación, la triste realidad de nuestro país. Ahí están, así es. Y digo yo, ¿habrá pensado el señor magistrado que eso abona a su independencia como juez, que es en este momento? O ya tomó partido, o ya contaminó, ya sesgó las opiniones que pueda tener en referencia el tema. Es difícil, es complicado, es así de sencillo. Bueno, mañana cerramos la semana con el debate jurídico. Va a estar muy, muy, muy interesante. Vamos a hablar de esta decisión, de esta medida cautelar y vamos a hablar también de las opciones que hay jurídicamente hablando para las personas que vengan de portada de los Estados Unidos, particularmente el tema de los pandilleros. Con eso vamos a profundizar aún más mañana en el debate jurídico. Así que le invito a que me acompañen. Por hoy no hay tiempo para más. Siempre, como todas las mañanas le digo, por favor piense, analice, tome las mejores decisiones, que para eso en la entrevista hablemos claro. Buenos días para todos. Gracias.